Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free Hoy vamos a preparar anillos de calamar fritos Colocamos los anillos de calamar en una vasija Los cubrimos con leche Tapamos con papel aluminio o papel plástico Y los llevamos a la nevera por lo menos por una hora Pasada la hora, retiramos los anillos de calamar de la leche Y secamos ayudándonos con paños En un plato, colocamos una cantidad de maicena Fécula de maíz Vamos a pasar uno a uno los anillos de calamar por la maicena Quitamos el exceso Vamos calentando en una olla de fondo grueso 300 cc de aceite Batimos un huevo ligeramente Y vamos a pasar uno a uno los anillos de calamar Por la mezcla con huevo Si el aceite ya está caliente Los vamos friendo de una vez Si el aceite burbujea es porque ya está listo Listo Los calamares no necesitan mucha cocción Cuando estén dorados se retiran Y se colocan sobre papel absorbente Si los desean condimentar Lo hacen tan pronto los bajen de la sartén Les pueden colocar un poquito de sal Pimienta O le pueden colocar también hierbas finas Espolvoreadas O lo pueden servir simplemente así Se sirve de inmediato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!